Y Si viene buena ahora Míralo ahí, ahí está la línea ¡Vámonos! ¡Vamos mijos! de morir se contó que no quiere duro está desesperado para el coño tan frío de la vaina bien si eso hoy vamos vamos a ver ahora eso línea eso es eso es línea remolca el sobre gracias bueno ahora ahora bueno ah ah bueno ¡Gracias!